Buenos días, agradecemos vuestra asistencia al taller de Poscapi que se va a presentar como un maestro y amigo, que estábita de la asociación de las Pelonas le agradecemos muchísimo que lo hiciste, que se nos da fuerza para ir para adelante, gracias Para que lo conozcáis un poquito más, a quien tenemos aquí delante, don Bernat Osta Rovira Hemos deshecho ya el entuerto Él ha quedado en el número 23 este año, de posición en el IAPLC, que es el concurso internacional más prestigioso del mundo No sé si es la mejor posición española de todos los tiempos, la segunda, la segunda Bueno, yo cuando le conocí le llamaba el rey del trabajo con piedra por su trabajo anterior, que era, ¿cómo era el trabajo del estudio anterior? Bueno, el maíz seca tenía mucha piedra Sí, es un artista el trabajo con la piedra y sin embargo este año nos ha sorprendido a todos con un trabajo en el que no hay ninguna piedra Son todos plantas, o sea, y posiblemente de hecho es de otras cosas de lo que nos hablará hoy Entonces le damos un aplauso porque tenemos con nosotros a uno de los grandes maestros Muchas gracias Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir a la conferencia esta Primero de todo quería agradecer a la Asociación Etológica Sevillana que me dé la oportunidad de hablar de mi libro Es un honor para mí venir aquí a hacer esta presentación Y bueno, la idea de hoy es que os enseñaré un poco cómo fue el progreso del acuario que presenté Entonces para empezar, os explicaré un poco lo que os voy a ir explicando Primero os explicaré un poco quién soy yo, qué he hecho, qué hago No me extenderé mucho porque no me gusta mucho hablar de mí Después, para hacer un acuario de este tipo requiere mucho trabajo Es un esfuerzo importante Entonces, para afrontar un esfuerzo grande necesitamos una motivación que nos ayude a trabajarlo con más alegría Les explicaré cómo tuve la motivación para hacerlo Después hay que tener una idea Un concepto de dónde quieres ir Te explicaré un poco qué influencia tuve para tener un objetivo, una idea para hacer el acuario Después ya viene la preparación del acuario Cómo lo montas, qué estructura tienes que montar y demás para poder llevar a la cama Después la fase de plantado En este acuario el plantado es una tarea importante Y después el desarrollo y el mantenimiento que tuve que hacer para mantenerlo Después en estos concursos la foto es súper importante Yo creo que a lo mejor un 70% del resultado final puede ser basado en la fotografía Entonces es una fase del proyecto que es muy importante Hay que cuidarlo mucho Y después los concursos Y después los concursos, el resultado que tuve en los concursos y demás Pues vamos a ello Currículo A ver, yo llevo haciendo acuarios desde el 94, me parece, no sé exactamente Y empezaba haciendo acuarios de este estilo Me gustaban mucho las plantas También me dediqué a hacer pues cría de peces y demás Pero al final descubrí que las plantas pues me gustaban Por aquel entonces internet no existía O sea que íbamos un poco pues a lo que nos decía el de la tienda Y con amigos, en la asociación de Rodófila también experiencias Pero no había mucha información Después, bueno, tuve hijos, hice un parón, una afición Y a veces cuando volví a la carga Pues dije, va, voy a hacer un plantado de verdad Y entré en internet y la información que había era excesiva casi Entonces, bueno, ahí empecé otra vez a coger el hilo del plantado Hasta el día de hoy pues que podéis ver un poco la diferencia Pues con insistencia, ganas y buena información Pues se puede llegar a hacer alguna cosa Pues bien, me dedico de vez en cuando pues a hacer algún taller Algún curso de paisajismo en Barcelona en la tienda de Quaspay Y poco más, ¿vale? Ya no me enrollo más Bueno, estos son acuarios míos, ¿vale? Que he hecho durante estos años Los que han sido un poco más mediáticos, digamos Tengo algunos otros, pero bueno, estos son los más significativos ¿Motivación? A ver, todo empezó en el año 2015 Pues tuve dos eventos que fueron muy seguidos en octubre Que me hicieron coger mucha energía para afrontar un proyecto de este estilo Vale, uno fue el BAN Que es lo mismo que habéis hecho aquí Pues en Barcelona también montamos un fin de semana Pues con ferias, con muestras, con cursos de paisajismo Hicimos un concurso de paisajismo también A conferencias, muchos visitantes Mucha actividad Vinieron pues Albert Escrihuela, el Pep Pericaz, la Balbi, el Diego Para hacerle jueces en el concurso ¿Vale? Entonces, bueno Esta es un fin de semana súper intenso De paisajismo y de aquarofila De aquarofilia Y bueno Me dejaron montar este acuario ¿Vale? Que también me ayudó para motivarme ¿Vale? Junto con Toni Y me dejaron tener mi rinconcito de honor O de gloria Y monté una de mis glorias en seco Riuset Que también me ayudó pues a motivarme mucho ¿No? Para tener un poco más de... Vale Después el siguiente evento fue el fin de semana siguiente También fue un fin de semana muy intenso Que vinieron grandes paisajistas a Barcelona En la Universidad Esta es una feria a nivel nacional De todo el mundo de animales Y hay una parte muy importante pues de aquarofila ¿Vale? Y aprovecharon que hay este evento Para hacer un evento de escaping Pues también muy importante Vino gente Long Tranjón Que es un reconocido escaper Que ha ganado No sé si una vez El día PLC Una vez ha quedado segundo Otra vez tercero Otra vez octavo O sea que es un... 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 Escaper muy reconocido Después estaba Juan ¿Vale? Que sería un escaper español Pues con más... Con más video Fernando Francisquelli Que también es un... Un escaper brasileño muy importante Que también ha hecho grandes grandes trabajos Y el Lucas Galarraga Que es medio español Pero que está en Brasil Y también es un... Es un referente ¿Vale? O sea el hecho de conocer a gente Pues súper importante en el tema Pues te da mucha motivación ¿Vale? También hicimos un concurso Ahí... ¿Vale? Y... Y... Pues tuve la suerte Pues de... Pues te quedas primero Entonces esto también Te... Pues soy bueno Hombre, amante Oye Porque no pasa nada ¿Vale? También estuvieron pues el Efra El Ismael El Chema Pues ahí luchando Y nos pegábamos codazos Y esta piedra es mía Y... Bueno era un poco sin cama ¿Eh? El concurso de este Porque se ponían un montón de material Y daban un pistoletazo ¿Eh? Tenéis media hora Para hacer el acuario Y todos corriendo por ahí A ver que cogía la piedra mejor Bueno fue una aventura Súper interesante Muy estresante Pero fue muy divertida Una experiencia pues casi única ¿Vale? Aquí nos vemos aquí Pues pegándonos casi ¿Vale? Y después además Pues los que Los acuarios que ganaron Pues tenían también Otra motivación Que es que el acuario Estaría expuesto Pues en el acuario de Barcelona Y ahí están Ahí siguen ¿Vale? Entonces bueno Estábamos pues motivados Dos fines de semana Y con mucha intensidad De acuadofilia Mucho intercambio De conocer gente Constante en el sector Entonces que la motivación La teníamos Pues estábamos motivados Venga había nada ¿Vale? Entonces ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces ¿Arbolitos? No Eso lo tenía claro Ya venía de hacer dos acuarios Con muchos arbolitos Y había rumores De que los arbolitos Ya no No estaban bien vistos Había que cambiar Había que hacer otro Otro esquema ¿Vale? Entonces Ryuboku Bueno Podría ser Iwagumi Podría ser otra opción ¿No? El landscape O no Underwater Underwater Que me he dejado la R Pues Se tenía que hacer Que nos lo estuvo explicando Long Trang En el libro zoo Pues que ahora se valora mucho Pues paisajes Subacuáticos Pero que sean Reales subacuáticos O sea El fondo del río Del mar O algo que se vea Que realmente es Subacuático No hacer una montañita Algo que sea De fuera del perón ¿No? Bueno Entonces pues Pues ¿Qué hago? Bueno Entonces lo que tenía yo en casa En aquel momento Con todas las plantas Que conseguí robar Me diversó Y tal Pues Robé alguna Me las ofrecieron amablemente Pues monté esto Me dieron un musgo De alguna planta por aquí Y bueno Tenía así una cierta Inspiración al landscape ¿Vale? Todo plantas ¿Vale? Porque tenía tantas Que tuve que quitar roca Entonces bueno Vi que podía tener Un cierta gracia Pues Pues Un landscape ¿Vale? Entonces Había visto acuarios Este por ejemplo De Eric Cocano Que quedó El onceavo Que es el mismo concepto ¿Vale? No hay hardscape Este sería más Un underwater Porque no No simula exactamente Un paisaje terrestre Aunque lo puede insinuar Y este Este me impactó Me gustó mucho Lo vi muy muy sencillo Me vi capaz De hacer algo similar Y bueno Ahí quedó Después En el Iberzó Luca Nos explicó El desarrollo De este acuario Y de aquí Pues me gustaron Muchos conceptos ¿No? El concepto De que por aquí En los lados Hay mucho Mucho volumen ¿Vale? Por los lados Y que se va cerrando Hacia el centro Hacia el punto de altura ¿Vale? Esta idea me gustó Y el hecho Del reflejo superior Y crear este rombo Este agujero Aquí en medio También me gustó Mucho Vi que era Más o menos Sencillo de hacer La foto hay que hacerla Desde abajo Para que se vea ¿Vale? Cogí este concepto De Luca ¿Vale? El de Paulo Pacheco Pues también Bastante similar Estilo Estilo brasileño El mismo concepto Por aquí en lao Mucho volumen Subido por los lados Y apuntado Todo hacia el centro ¿Vale? Este quedó El cuarto En el Iberzó Y el de Luca Pues así El décimo O sea Grandes Resultados Este también De Tarsu Cintanaca Este año Queda el cuarto Es el que ha hecho Eso de los reflejos Con cristales Y tal Bueno Los que lo habéis seguido Un poco Pues Tío de nivel También Este acuario Es impresionante A mi me encanta Y entonces Pues la idea También se ve Un poco aquí Pues el mismo Estilo brasileño Yo digo brasileño Porque ellos lo usan mucho Pero que mucha gente Lo usa ¿No? Por los lados Mucho volumen Y por el centro Es el punto de fuga ¿Vale? Este también También lo tenía Ahí en mente ¿Vale? Total que Bueno Nos dije Pues a poner Landscape Sinjar Solo plantas Y estilo Brasileño Tanaca ¿Vale? O sea La foto desde abajo El reflejo El punto de fuga Se vaya hacia el centro Pues muy bien Ya teníamos la idea Pues para adelante Entonces ya Preparad la estuja Bien Este es el acuario Que tengo Son 90 centímetros 42 162 litros Pero bueno Esto es lo que decimos siempre Pero realmente es esto ¿Vale? Pizas el grosor del cristal Y te quedan pues 40 de fondo 88 O sea Bastante menos De lo que normalmente decimos ¿Vale? Bueno Puse el ¿Cómo se llama esto? Vinilo Vinilo este detrás Porque Por detrás no tengo sitio Se ve la pared Y la pared pues se ven las rugosidades Y tal Dije va Voy a poner el vinilo Venga Vinilo puesto Entonces ¿Cómo monto yo Una estructura De solo plantas Para tener desnivel Y Que sea manejable Que no tengas que poner Piedras grandes Y demás ¿Vale? Pues bueno Algo así Me iría de fábula ¿Eh? Un montaje así De pisitos De desniveles Que pueda ir yo plantando Y Y esto me iría de fábula ¿Vale? Entonces ¿Cómo monto yo Esto? Bueno Esta es la primera El primer Toma de contacto No os voy a explicar De donde saqué los tochos Porque yo tengo una reputación Y no quería Pero bueno Se ve que son reaprovechados Y demás Lo que pillé por casa Y por allá Pues Empecé a dar volumen ¿Vale? Bueno Tenía que dar mucho volumen La parte trasera Tenía que ser muy alta Y la delantera baja Con lo cual Tenía que hacer mucho volumen Claro Poner todo sustrato Una ruina Y aparte que no No se aguantaría Lo de hacer Las bolsas Con medias Y piedra volcánica O tal Pues tampoco lo veía Porque había que dar mucho volumen ¿Vale? Prefería hacer algo rápido O sea Poner tochos ¿Vale? Que no me investigué mucho Pero deducí Que no maltrataría el agua Es barro Es barro Cocido O sea Que en principio No tiene que Que soltar Ningún nutriente Ningún Algo tóxico ¿Vale? También cogí pues Esta barra de aquí Es de plástico Y lo demás Pues son Son baldosas De cerámica ¿Vale? Pues Planté lo mismo En el acuario Ya tenía hecha la estructura Y ahora tenía que hacer Pues los muros de contención Bueno Hice Hice unos agujeros En los tochos Esto fue bastante laborioso Y me cansé pronto O sea No hay todos los agujeros Que yo quería poner Porque el taladro Era Y aparte se me partió un tocho Por la mitad Y dije Ya está bien Pero la idea es Dar Que el agua Tuviese mucho flujo Para que los nutrientes El abono Pues Tuviera flujo Y no se quedara Agua estancada Ningún rincón Pero a lo mejor Es uno de los problemas Que podría tener este acuario Pero bueno La idea era que Agujereaba lo máximo posible Para que el agua Pues Suyese bien ¿No? Bueno De hecho Aquí estuve Estuve mirando en el mercado A ver si había algún sistema Para hacer estas repisas Y Y no hay nada ¿No? O sea Que Podría ser una idea Para hacer algún producto Aparófilo Para montarles estas estructuras Tipo Mecano Tipo algo así Para Para poder plantar Es hacer Montar y tal ¿Vale? Bueno es una idea Que dejo ahí O si alguien Quiere Quiere aprovecharla Vale Entonces Empecé a montar Pues los muros de construcción ¿Vale? Empecé a hacer los muros de construcción Con Con las baldositas Estas Cortadas Pero son muy gruesas ¿No? Entonces Quería un material Más más delgadito Entonces Cogí el cristal ¿Vale? Empecé a cortar el cristal También me lo pasé bomba Cortando el cristal Un peñazo Pero bueno No, me lo pasaba bien No, no os penséis Entonces empecé a pegar Pues para hacer el muro de construcción ¿Vale? La chapuza Empezaba a ser algo ya serio O sea Que esto Esto ya O sea A mí no me va a dar Ningún premio en construcción En ninguna Bueno Silicona Empezar a cortar cristales Y hacer el muro de patencia ¿Vale? Y ya Como me sentía confortable Pues empecé a hacer ya Más Más virguelias No Alguna chapuza Ya Un poco más de nivel ¿Vale? Y no La idea era hacer pequeños Algo que no tenía Para que el sustrato No se te vaya todo para abajo Pues me animé Se debía acabar el cristal Y dije Pues va Dejamos A poner Bavlosas ¿Vale? Y esta era la idea Aquí ya A ver La estructura que monté No tenía muy claro Como iría ¿No? No 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 No